Música Me siento yo a gusto, me gusta la sierra Tengo mi motivo, aquí tengo mi familia Por el bote suelo, yo soy más realizo Tengo buenas amistades, y sin el camino Pues soy buen amigo, de los hombres asociados Todo mi respeto, para el chaparrito Música Y para que sepan, es muy buen equipo Ay que buena amiga, soy como familia Así yo lo olvido Música Soy gente de rancho, tengo bien modales, vas a ver esta tarde Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos que quiero bajar Música Me van a ir aguanto, como solo tanto, me ven por los sitios Me mirarán patrullando, ando trabajando, cosas del oficio Música Ay traigo mis bebés, son muy aguerridos Y para que sepan, es muy buen equipo Ay que buen cabrilla, son como familia Así yo lo olvido Música 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 Música